Estamos ya en el último bloque para contarles esta noticia. El presidente ya se retiró. Se fue. Esto no es recién pasaba. No es vivo vivo, recién pasaba. Estamos trabajando en el lugar con lo que está pasando ahora, pero esto pasó hace medio minuto. Se iba a hacer Mauricio Macri. Así lo saludaban los vecinos. Pero hace medio minuto ha pasado esto. Los vecinos, todos sorprendidos, queriendo sacarse una selfie con el presidente, una foto con el presidente. Los teléfonos ahí en mano, preparados, pero se hizo un cordón de seguridad para que pueda entrar al auto y finalmente retirarse. Y el auto está apuntando en dirección hacia el aeropuerto, así que probablemente ya esté circulando por la zona del aeropuerto a esta hora. Bueno, algunos otros vecinos que se acercaron también para gritarle alguna que otra cosa, por supuesto, de un lado y del otro. Hubo espacio para todo.